El gobernador Juan Schiaretti se presentó a votar con su tradicional campera roja como Cábala. Se mostró tranquilo y espera que el futuro intendente trabaje en conjunto con el gobernador por el bien de los cordobeses. Siempre que se vota es bueno para la democracia. Yo espero que hoy los habitantes de la ciudad de Córdoba concluyan masivamente a votar, a elegir su intendente, porque me parece que es muy importante este acto eleccionario. Y la verdad que tengo que decir que esta ha sido una campaña de las últimas que he visto para intendente, donde se han debatido propuestas y soluciones para la ciudad, lo cual es bueno. Porque esto significa que más allá de quien triunfe en el Consejo Deliberante, va a haber una serie de concejales que han sido candidatos y que han presentado propuestas. Y me parece que esto puede enriquecer el funcionamiento del Consejo Deliberante, y más allá de quien gane, creo que todos, todos, todos los que habitamos esta ciudad de Córdoba, los que nacimos y crecimos aquí, tenemos que ayudar a quien sea electo, nuevo intendente, para que la ciudad pueda progresar. Bueno, gobernador, con su campera roja habitual, casi Cábala. No, es la Cábala, pero me la hicieron cambiar, porque la tengo, la viejita, me la tiró mi mujer después de la última campaña, porque dice, no, mamá, hay que cambiar esa campera roja. Pero es como una roja similar. Sí, señor, una roja similar, como correcto. Ahora es que se nos va a buscar a su mujer y viene a votar. No, ella viene a votar por su lado, ella viene a votar sola. ¿Cómo está viviendo este día, gobernador? Con una tranquilidad, no, con una gran tranquilidad. Yo siempre que se vota, creo que es cuando, no solo cuando el poder vuelve al pueblo, sino que es importante, es importante la participación. Por eso pido a los habitantes de la ciudad que participen masivamente. Y la vivo con tranquilidad. Sobre todo, pues tengo la tranquilidad de que como gobernador he trabajado el primer día para que esta ciudad también pueda progresar. No, no hay que olvidarse que mi primera acción de gobierno fue ir precisamente a la municipalidad de Córdoba a decir al intendente Giacomo y no vamos a trabajar juntos. Gracias a Dios hemos podido trabajar juntos. Yo creo que el progreso de la ciudad se ve y se siente. Y es la ciudad, no solo capital de Córdoba. Para mí Córdoba es la capital del interior profundo.